Contabilidad 1 puede ser una materia muy complicada, especialmente para la gente que nunca tuvo gestión en el secundario. Te invito a que te sumes a este curso que seguro vas a aprender mucho y te va a ser muy útil. Mi nombre es Maximiliano Gustavo Fossetti, cuento con tres años de experiencia dando clases en el ámbito particular y también en una academia. A lo largo del curso vamos a ver todos los temas del programa, tanto teóricos como prácticos. Especialmente vamos a detallar paso por paso todos los ejercicios para que no tengas problemas en su solución. Un tema muy muy complicado es conciliación bancaria. Vamos a resolver un ejercicio bien completo y vamos a analizar las diferencias que surgen entre la contabilidad del banco y la contabilidad de la empresa. Para ello vamos a realizar una serie de ajustes de modo tal que finalmente quede igualada la contabilidad de la empresa con la contabilidad del banco. Te invito a estudiar la materia de manera progresiva, no dejes todo para lo último, anda haciendo todos los ejercicios y aprendete bien las cuentas que seguro te va a ir bien. Preparate con videos de alta calidad y en un apunte pdf descargable. También vas a poder evacuar todas tus dudas en un grupo de whatsapp exclusivo y yo te voy a responder. Sumate a esta nueva modalidad online. Preparate con el profe Maxi.